¿Qué es eso? En este programa de TV seguimos aquí en las imágenes del teatro de Hartford. Acabamos de ver que... ¿Qué es eso? Falta poco para hacernos viajes. Falta poco para hacernos viajes. Y nos hemos empolgado por leer. Se va a dar lo siguiente. Y le interpreta bien. Ovar. Ovar. Cuéntame un poco, te haría de... Sobre esta persona. Me quedo mal. Bueno, Ovar es un personaje que tiene cáncer al móvil. Que se encuentra enterrado en este centro de ayuda para pacientes oforópicos de bajos recursos. Y durante su estadía va a descubrir algunos sentimientos, algunas sensaciones. O sea que de repente ya me ha dejado de lado. Con el tema de cómo se cobró una enfermedad. Pero va a ir descubriendo pocitas a lo largo de la obra. No, 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 no. Su personaje es el humor de una... Un poco, ¿verdad? Sí, Daniel. Conoce a alguien que viene a entrar al centro. Y se empieza esa relación. Bueno, un poco real. Un poco tímido. Pero de ahí ya. ¿Cuál da la comunicación en los ensayos? O sea. Este... Bueno. Eh... Hemos ido trabajando. O sea. De hecho, algunas de las personas... Parte del elenco ya las conocía. Pero... Ey, o Fatima. O conocido. Y hemos ido generando. ¿No? Este vínculo. Esta relación. O sea. O sea. Yo veo... Ahí yo en la obra como... Como que tiene un ensayo de doble estilo. ¿No? Por un lado tienes... Creo que tienes... La crítica. Hacia el sistema... Hacia el sistema de salud. ¿No? Cómo viven esas personas. Pero por otro lado también tienes... Eso que mencionas. ¿No? La esperanza como un alimento de vida. ¿No? Porque... Por eso... La esperanza... Se le puede cambiar todo el bandorado. Y eso... Lo hará servir en la obra. Claro. ¿Puedo decir? ¿Everdad que le darías... La esperanza... La esperanza... La esperanza... Eh... Les diría que... Puedo cambiar la esperanza. Bueno... Todo camino es diferente. Bueno... A veces... Es el rapido que nos toca. Y hay que apetuar. Solamente no perder la esperanza... Porque eso... Nos ayuda a atravesar el camino. De nuevo... De nuevo... ¿Cuánto podríamos... Saber? Eh... Bueno... Nosotros hemos estrellado hoy... 18... Estamos mañana... Oigo 19... Pero... Estamos el 25... 26 de mayo... De hecho... Nuestro último fin de semana... Que es el 1º y 2º... Bueno... ¿Dónde podríamos conseguirlo? Pueden encontrarlo... En el trámalo... Pueden escribir... Al Instagram... De website... O... Pueden comprarlo... El día de la atención... En la taquilla de la... Excelente... Entonces... Ya lo saben gente... Aquí... En el Teatro Bernanco... No es... Falta poco... Para hacer más videos... Falta poco... Para hacer más videos... Y también... Falta poco... Para que se nos olviden las cosas... Pero ya lo saben... Teatro Bernanco... Además también... El dispositivo de la taquilla... Está siempre utilizado... Para... Dárselo a... Una fundación de Kansas... Sí... Estamos... Hemos conversado... Con... La asociación peruana... Recibir el 10%... De lo recaudado... Así que... No solamente... Están viendo la gran obra... De lo que saben... Están contribuyendo... A la asociación... Eh... Está... Apoyando a varios... Luchadores... Con el Dancer... Así que ya lo saben... Closes... Y luego... Luego... Falta poco... Para hacer... Falta poco... Falta poco... Para hacer más viejos... Falta poco... Para hacer más viejos... Y aquí... Tu brother te vía... Lo sabía... Así que... Falta poco... Para hacer los viejos... Acá en este... Atrápalo... Y... En la boletería... Pues ya lo saben... ¿Listo? No...